Suscríbete para tener todas las sesiones. Luego nos enfocaremos un poco más en la zona lumbar y estiraremos también esas zonas que hemos trabajado. Vamos a empezar. Nos colocamos a la posición prono. Llevamos los brazos hacia adelante, inhalando. Y al exhalar llevo los brazos hacia atrás y elevamos un poco el cuerpo del suelo. Inhalo, brazos delante, exhalo, brazos detrás. ¡Suscríbete al canal! De pie elevamos los brazos hacia el techo y nos inclinamos, siempre con precaución de que no nos duela la espalda. Inhalo y exhalo al subir. Desde la misma posición que la anterior, pero esta vez vamos hacia los lados para hacer trabajar un poco más la zona lumbar de un lado y del otro. Inhala al subir, exhala al bajar. Esta vez vamos con un ejercicio de estiramiento de espalda para quedarla relajada. Con las manos detrás de la cabeza, inhala y exhala cuando bajas, notando el estiramiento en toda la columna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!